Desde aquí vivía en el vientre de mi madre Estran durado en esa placenta Muchas pulsaciones al mismo tiempo Y me sacaron los guantes de plástico ¡De plástico! Y me ducaron de esa forma Y me encontré con más problemas en la cabeza Y poniéndome bautismo y comunión Y sin dejar que yo diera mi propia opinión ¡Mi opinión! ¡Nuestra opinión! Pasa la vida, te haces mayor Y ya has encontrado tu propia idea En los momentos de la confirmación Ya puedo dar mi propia opinión ¡Mi opinión! ¡Mi opinión! ¡Mi opinión! ¡Mi opinión! La vida es un boquete Veo, oigo, respiro, trago, escupo, cago, como por un boquete La vida es 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 un boquete La vida es...